Al fin, al fin me hice mi pico de hierro, ahora si, creo que es de noche, si, bueno entonces ya mañana iré a la mina y buscaré unos cuantos diamantitos Unos momentos después Ay que bien, ya amaneció, es hora de ir a la, ¿qué es esta cosa? Tiene un diamante ahí adentro, pero esta placa de presión no me da mucha confianza, la voy a quitar Bueno, creo que ha de tener dinamita aquí abajo, así que voy a ver que, que me encuentro, no hay nada Ah entonces será una placa segura, bueno pero una si, no me voy a arriesgar, a veces tienen trampas por aquí Ah, que bien, no hay nada, ya tengo un diamante y ni siquiera tuve que salir Bueno, por esta placa, bueno voy a poner una puerta aquí de hierro, me gustan las puertas de hierro Así mi casa será más segura Y se verá mejor, así que bueno, así que le voy a poner mi puerta de hierro Y listo, vamos a meternos, yuhuu Ey, ¿qué? ¿Qué acaba de pasar? No Y miau, 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 miau para todos, en esta ocasión les voy a enseñar a cómo convertir Una placa de presión de piedra Hay, hay, aquí hay una En una mina 100% indetectable Voy a hacer un parkour, uh Oh rayos Ya valió otra vez Para hacer estas increíbles Les voy a enseñar otra vez el ejemplo, pero en creativo Para que no me vean morir Se pone nada más Uno camina encima de ellas Y, oh no, no me puedo mover Ayuda Y como ven, pues explota Y no solo funciona con personas Sino que también funciona con mobs Por ejemplo, vamos a agarrar aquí De ejemplo a un señor Un señor aldeano Vamos a poner nuestra mina por aquí Y luego el señor aldeano camina sobre ella Y, oh no Auxilio No me puedo mover Ayuda Y tendrá una muerte instantánea Y sin poderse mover Así que bueno ¿Qué ocupamos para hacer esto? Lo único que ocupamos serán Bloques de comandos Y la placa de presión que queramos Aquí en estos comandos Ya usé la de piedra Pero en el ejemplo Les voy a enseñar cómo hacerlo con una de madera Así que bueno Comenzamos Lo primero que debemos hacer Será colocar tres bloques de comandos Consecutivamente Que tengan las flechitas Volteando hacia el mismo lado En el primer bloque de comandos El que está hasta atrás Que no tiene otro apuntando hacia él Vamos a seleccionarlo Y vamos a poner el siguiente comando Diagonal Execute En arroba E En su posición Para representar eso Ponemos tres ondulaciones Luego le ponemos Detect Otra vez En su posición Ponemos las tres ondulaciones Después de eso Vamos a poner La placa de presión Que vamos a escoger Yo Escogí la de ¿Cómo se llama? Ay Esta cosa blanca Esta es la de Avedul En inglés En inglés es Birch Si no se saben el nombre Pueden usar el diagonal Jive Diagonal Jive Arroba P Y después le ponen Presure 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 Entonces le ponemos el uno Y después de eso Ya ponemos el comando Solo así Tengo que aclarar Que todas las Todos los comandos Van a tener al principio esto Así que Apréndanselo Y ya después Y ya después vamos a ver Que le vamos a poner En el primero Le vamos a poner Effect Arroba S Slow Slow Ness Con doble S Lo vamos a poner Por 5 segundos Con amplitud 250 Ahora si Ya está eso La ponemos en Eso no Le ponemos en repetir Incondicional Y siempre activo Ahora si Es un bloque de repetición Y para probarlo Nos vamos a poner Una placa de presión Nos vamos a subir Y si nos da el efecto Significa que funciona Entonces ya nos quitamos De la placa de presión La rompemos Y Hay que esperar A que se quita el efecto 5 segundos 20 minutos después Bueno ya se me quitó el efecto Y ahora vamos al segundo Bloque de comandos Le vamos a poner Exactamente lo mismo Que el primero Hasta llegar al 1 Diagonal Execute En arroba E En su posición Detect En su posición otra vez Birch Guión bajo Presure Con doble S Guión bajo Plate 1 Ahí Es lo que le vamos a poner A todos Como dije anteriormente Ahora En este le vamos a poner El siguiente comando Después del 1 Que es Summon TNT Y ya Sería todo Ahora la ponemos De cadena Condicional Y siempre activo Ahora vamos al último Comando Sin probar antes este Porque si no nos causará Un desastre total En nuestro mundo Y simplemente Lo abrimos Y le vamos a poner Execute Al igual Que los otros dos Vamos a llegar al 1 Y después les enseño Lo que sigue del comando Ahora si Ya que tengamos eso Vamos a poner El comando Que ocupamos Set block En la posición En la que está Air Ahora si Ya tenemos esto listo Y nada más Lo ponemos En cadena Condicional Y siempre activo Ahora si Ya que esté eso listo Vamos a agarrar La placa de presión Que escogimos Y voy a hacer esto De día Porque no se ve nada ¿Dónde está? Es esto Hora Mediodía Listo Ahora si Ponemos la placa De presión A nuestro Conejillo De indias Y como ven Funciona A la perfección No se puede mover Y hace la explosión Ahora vamos a probarlos Con nosotros Vamos a poner La placa de presión Esta que acabamos De hacer Lo voy a poner En tercera persona Para verme Y oh Que bonita Placa de presión Oh Rayos Una dinamita Weee Y si estuviera En survival Eso sería Una muerte Instantánea Lo pueden hacer Con todas Las placas De presión Que quieran Como pueden ver Pues aquí Ya le hicimos Con esta Y con esta Con ambas Funciona Si me paro En esta Oh no Bueno Me voy a parar En la otra Maldita sea Si te gustó Como hacer Estas minas Indetectables O bueno Simplemente minas Dale click Al me gusta Si no te gustó Deja tu comentario Para que me ayudes A mejorar Si te gusta el contenido Suscríbete Si no No lo hagas Yo tampoco lo haría Nos vemos Hasta la próxima Pero antes De que te vayas Quiero que veas Esta explosión Con un aldeano Le he puesto Un pequeño Campominado Y vamos a ponerlo Señor aldeano Ya Ya camino Adiós Todos lo recordaremos Se murió Pobrecito Altyazen Altyazen